Únicamente deberás enviar tu solicitud de habilitación de nota cuando hayas aceptado un cupo entre el año 2012 y el segundo semestre de 2017, te hayas matriculado o no, o si estabas participando en el proceso para el ingreso a una carrera focalizada como lo es la policía y ahora quieres acceder a la educación superior. Revisa requisitos, formatos e instrucciones en admisión.cenecit.gov.se